Muy buenas, muy buenas y lo sé, lo sé. He desaparecido, hemos desaparecido tan cerca de estar llegando a los 100.000 suscriptores. Casi que me tomé el palo. Necesitaba un descanso, necesitaba alejarme bastante de las redes para los que me siguen en Instagram. Saben que también me alejé de ahí. Pero bueno, quiero empezar nuevamente. En Instagram ya empecé hace como unos días ahí a empezar a subir historias y full contenido. Así que hoy quiero hacer algo que no he hecho hace bastante, que es pedalear con la bicicleta, pero muchos, muchos kilómetros. Quiero ver cuánto es que me aguanto a pedalear porque la verdad puede ser que, no sé, apenas pasé los 50 kilómetros, 60, porque hace mucho que no estoy en una actividad bastante fuerte como antes o cuando venía viajando, que podía ser 80, 60 diarios tranquilamente. Vamos a ver cómo nos va hoy. Creo que esto es como si fuera mi primer día de viaje cuando salí. La primera vez había hecho 57 kilómetros. Vamos a ver cuánto hacemos ahora. Bueno, la ciudad y muchas de estas partes fuera de la ciudad también, no es que tiene tantas subidas como las que tuve que enfrentar mi primera vez, el primer día de viaje que fue en Ecuador. Vamos a ver cómo nos va ahora. Estaba lloviznando hace un rato, ya paró, por eso tengo esta chaqueta que es, bueno, es como un poco impermeable, no tanto la verdad. Entre el techito de mancha. Y esto, bueno, si es que llovino un poco, lo sé, protege con eso. Y yo, bueno, si me mojo, me mojo, pero bueno, casi toda mi ropa está impermeable, la zapatilla, el pantalón y la capera. Bueno, le voy a mostrar un poco lo que voy a llevar en la bicicleta, que es el tribu de por un lado, agua. Acá adentro, bueno, está la comidita de mancha. Cierto, me faltó el vasito para que mancha tome agua, así que ahora tengo que entrar de vuelta a la casa. Ahí adentro llevo el equipo de mate. Bueno, solo el termo, la yerba, perdón, la yerba está acá y el mate está acá. La bombilla también. Acá, ¿qué más llevo? Ah, bueno, llevo unos bizcochitos que claramente nos va a dar un poco de hambre más tarde, así que voy a parar en algún lugar para, bueno, poder comer. Bueno, acabo de iniciar el Strava, la aplicación para medir por GPS la distancia que estoy recorriendo, porque lamentablemente el aparatito este, bueno, dejó de funcionar. Ya le revisé por todos lados, ahí la rueda, el imán, todo. Lamentablemente voy a tener que comprar uno nuevo cuando, bueno, cuando inicie el viaje nuevamente. Desde donde estoy parando hasta el centro siempre es muy fácil llegar porque es todo bajado. A la vuelta siempre se vuelve un poco complicado, en las últimas cuadras para llegar a la casa es bastante empinado. Siempre tengo el corazón así, ta, 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 ta. Hoy lo vamos a exigir un poco más. Igual no se crean que estoy de cero, si estuve pedalando por la ciudad y todo. Tampoco hay que ser brusco, hay que cuidar al cuerpo y escucharse. En la entrada de la ciudad hay un monumento que, bueno, tiene un semáforo. Y la verdad que no sé por qué sea el motivo, pero puede ser porque esté lleno de semáforos. O sea, uno no termina de detenerse a cada rato. Quiero aprovechar a mostrarles este paisaje que nunca me termina de cansar. Es simplemente maravilloso. Llevo media hora, me estaba doliendo full la oreja a los 20 minutos nada más. Creo que, no sé, capaz que el frío. Ahora ya está saliendo el sol y me estoy muriendo de calor. Algo que he hecho en falta cuando estoy sin alforjas es que no puedo apoyarla acá. O sea, podría apoyar, viste, pero el hecho de tener alforjas se vuelve muy cómodo eso. Bueno, acá está teniendo una subida, no es nada fuerte. Yo que sé, más adelante hay subida mucho más fuerte. Pero está bueno. Uf, qué lindo empezar la mañana, sí. Ya son las 9, pasadas las 9, sí, 9 y 20. Ando un poco agitado, pero bueno, es la falta de costumbre. Totalmente normal. Y aunque ustedes ya habrán visto mis videos, siempre estoy así, agitado. Manchita como si nada. Hace un rato lo tenía tapado. Pero va a bajos ya ahí, eh. Yo ando medio gritando y creo que se me escucha bien por el micrófono, pero... Pero bueno, eso. Vamos a darle que falta todavía, eh. Claro, o sea, no sé si les dije, pero llevo 8 kilómetros más o menos. Bueno, disculparán la desestabilización. Pues esto... Pues estoy filmando con el celular. Ya pronto... Pues pronto tendremos una nueva camerita para poder poner en la cabeza. Y bueno, con una calidad superior, estabilización premium. Por el momento de esperar. Ya les contaré eso en un video nuevo. Les haré todo ahí, el unboxing todo, pero se vienen cosas chéveres. Nos tenemos un poco de subida. Mientras tanto... Eh... Hay que bancarse un poco el trajeteo, el movimiento. El hecho de yo tener que andar agarrando con una mano el celular. No poder filmar mientras pedaleo. Solo en lugares así, que es muy tranquilo. Especialmente por eso me vine acá. Porque busco esto. Bueno, ya llevo unos 10 kilómetros. Yeah. Che, es muy subterrealista esto, ¿no? Ahí full verde, full celeste. Las montañas del fondo. Escuchen. Aprovecho a mostrarles... O a que escuchen... Un poco el sonido ambiente. Aprovechen a escuchar los pájaros y todo eso. ¿Por qué? Pues por varios próximos videos no va a haber música en el canal. Por varias razones. Primero porque yo, como saben, tengo una suscripción en Epidemic Sound. Que es para tener música libre sin copyright. Pero claro, eso vale como 15 dólares. Por lo cual, estoy... Lo estaba pagando con Patreon. El tema es el siguiente. Estoy necesitando ahorrar full dinero. Pues para esto que viene, ¿no? Que viene... Un nuevo equipo. La bici. No sé si se me escucha. ¡Holy! ¡Cuánto viento! Solo un ratito. ¡Disfrute manchita! Ya que salí su comidita. Agüita. Yo voy a prepararme unos tremendos matesulis. Me atrapó este lugar. Está muy lindo. Con esta linda vista. ¡Pah! Bueno. ¡Pah! ¡Qué relax! ¡Pah! 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 Miren cómo se empiezan a teñir los árboles de naranja. ¡El otoño está llegando! Sin duda, de lo que más disfruto de viajar, es tomarme estos tiempos así, de relax. Bueno. Y no solo, por supuesto. ¡Qué espectacular! Poder tener estas experiencias. Esto pasan unas gaviotas ahí. Volando. Espectacular. Ah, no las pude filmar. Tremendo. Tremendo esto, che. Estoy haciendo de la suya. O sea, todavía pasó un canal, ¿no? Que trate solo de él. O sea, onda firmarlo y solo de él. Obviamente. Sin ninguna palabra, al final. Debe a ver. Sí, hay canales de animales. Lo digo de broma, ¿no? Pero si vemos que llega a tener éxito y posiblemente llegue al millón manchita, le hacemos un canal, ¿no? No estaría mal, ¿no? Manchita por el mundo. Un manchita el viajero. Un mancha el viajero. Ahí se lo ve. Wow, increíble el sonido. ¿Qué hacen? ¿Nos reconocieron, Mir? Sí, acá estamos en Ushuaia. Vinimos a conocer al manchita del este. Me he detenido para mostrarles, bueno, cómo se para la gente al costado para poder ver las ballenas. Mirá, justo ahí acaba de saltar una. Ahí se puede ver el agua saltando. Bueno, lo loco es que yo no sabía que habían ballenas. Solo fue de casualidad. Que me fui para ese lado, las vi. Y, bueno, hay mucha, mucha gente observándolas. Probando, probando. Bueno, les voy a dejar acá cuántos kilómetros hice. La verdad que fueron, o sea, pocos. Pues me entretuve bastante. Me quedé en la bahía, ahí, tomando mates, comiendo. Y, bueno, llegué a la casa muertísimo. Había mucho, mucho sol. O sea, increíblemente, ahora pasó, pasaron dos días, desde ese día. Y está lloviendo. Zapado. Es como que un día está lindo, un día está lluvioso y así. Quedé destruido. La verdad que la falta de costumbre me está jugando una mala pasada. Pero, bueno, voy a empezar a entrenar, obviamente, mucho más. Ya conseguí las pilas. Me compré pilas recargables. Que les dije en un video anterior que necesitaba conseguir. Después fue carísimo. En los próximos videos les voy a ir contando mucho más cómo va a ir evolucionando esto del viaje, el recorrido. Más novedades y muchas cosas para contarles. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por haberme estado acompañando acá durante todo este tiempo. Sé que falta muy poco para los 100.000 suscriptores. Gracias por esperarme todo este tiempo en el que no he subido videos. Necesitaba alejarme de las redes sociales. Espero ahora, bueno, continuar y volver. Síganme en Instagram porque saben que ahí subo muy seguido a las historias. Nos vemos.